Estos acordes que están todos ustedes oyendo emergen de la guitarra antillana de un artista colombiano Jaime Andrés Monzón, líder de El Chamito Candela que ofrecerán un recital más que recomendable a partir de las 20-30 horas hoy en la Fundación Cajasol en la Plaza San Antonio entrada libre hasta completar aforo en la que nos regalarán precisamente esos sones antillanos que nos llegan desde el Caribe, Cuba, Puerto Rico o Colombia su país, Jaime Andrés Monzón Vení, 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 quiero contar algo que he pensado en la soledad de mis recuerdos y aquí lo vengo diciendo con este son que a mí me salió lo vengo a cantar Qué maravilla Bienvenido Jaime Andrés ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por asomarte aquí al Mirador con nosotros sabemos que hoy es un día de mucho lío porque estáis a partir de las 8 y media de la tarde en la Fundación Cajasol en la Plaza San Antonio con El Chamito Candela que es un proyecto musical que tú lideras que trae músicas de distintos estilos siempre ancladas en el folk popular latinoamericano o caribeño concretamente de la música de las Antillas y del Caribe del Caribe que comprende Panamá, Colombia, Venezuela y todos estos lugares Colombia que es tu país Claro, esto me tocó y que tenemos que felicitar en este caso desde el punto de vista musical por un lado a Carlos Vives y Shakira que con la bicicleta es exitoso tema bueno pues han conseguido el Grammy a la Mejor Canción el Grammy Latino en la ceremonia celebrada en Las Vegas y Jaime permíteme también que felicite a nuestra paisana la Niña Pastori que se ha llevado también el Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco así que felicidades María a la Niña Pastori y también por supuesto a Shakira Claro que sí y a toda Colombia llevan mucho tiempo los colombianos estando ahí en el tope de la música latina Juanes Juanes suena un poquito a Juanes porque Juanes quizá bebe también de esa canción popular ¿no? antillana es que hay un fenómeno en Colombia desde hace unos por ahí desde finales de los 90 que fue una cosa que se llama ahora el tropipop que es como cuando la música tradicional se fusionó con los instrumentos y las orquestaciones modernas y han salido todas estas cosas que si reggaetón que si todas estas cosas que conocemos ahora y que prácticamente todas las bases de ritmo de los grandes artistas latinoamericanos parece que suenan un poco a eso no diría reggaetón porque claro reggaetón sería adelantarnos un poquito a de dónde proceden sí pero bueno eso siempre pasa hay ritmos que se van poniendo de moda por ejemplo antes de que la salsa irrumpiera duro en el ambiente pues estaba antes el bugalú y antes estaba el son siempre hay como un estilo que de repente va tomando más relevancia ¿no? y después de la salsa y el merengue que llevaban tantos años dominando todo el final del siglo XX ¿no? los 90 y ahora pues vino el sukus, el soca que son ritmos originales de Angola que al fusionarse con la música de ahí crearon lo que supuestamente nosotros llamamos reggaetón y todas estas cosas pero eso es una renovación de ritmos antiguos fíjate lo que aprendemos con Jaime Andrés Monzón y lo que pueden aprender todos ustedes recordamos en la Fundación Cajasola a partir de las 8 y media porque vuestro repertorio con el Chamito Candela por ejemplo este primer adelanto que nos has hecho ¿eso dónde se encuadraría? esto para mí es una salsa, una salsa clásica al estilo así, incluso muy de los 70's porque incluso la temática de la letra es un poco de denuncia social y esto ¿no? encaja muy bien con la onda que tenía por ejemplo Héctor Lavoe, Rubén Blades en los años 70's ¿no? antes solo se cantaba de va a la fiesta, no sé qué y de repente ellos le dieron ese... conectaron con la gente ¿no? como lo que hizo Dylan o ellos que de repente empezaron a cantar cosas de las cosas que ocurren en el día a día de la sociedad y tal ¿no? es curioso, quizás fue el primer artista Bob Dylan que consiguió el folk americano transformarlo en canción para todo el mundo es que antes no sabíamos lo que era la música popular ¿no? la música ocurría en lugares apartados donde ni siquiera llegaba la tele y de repente Bob Dylan fue el que nos abrió todo ese mundo de lo que hoy llamamos Star System ¿no? fue prácticamente los creadores hay una película además muy recomendable de los hermanos Coen a propósito de este asunto que bueno, se llama About Llewyn Davis que cuenta la historia de un músico que no consigue precisamente conectar como hizo Dylan y la última imagen de la película en la última secuencia aparece la sombra de Bob Dylan ¿no? como diciendo, él sí pudo pero pudo haber sido otro ¿no? el que conectara claro, era un momento en el que se estaba gestando indudablemente alguno de ellos tendría que desatar todo eso ¿no? fue Dylan, bueno pues y en Latinoamérica fue quizás Rubén Blades ¿cómo nos has dicho? el, puf, bueno ya yo creo que mirían un poquito más atrás ¿no? ya estarían ahí la música protesta cubana también había ya hecho Mella, Facundo Cabral y todo este claro aunque bueno, es muy contemporáneo también ¿no? mayo del 68, tú sabes influyó mundialmente eso es una cosa así que maravilla charlar contigo Jaime Andrés Monzón que además tiene una carrera como artista pues bueno muy celebrada en Colombia bueno en la parte del Caribe ahora estás en España ¿por qué te vienes aquí a vivir? porque tú resides en el Caribe Europeo como tú bien dices así me gusta llamarlo fue lo que yo pensé la primera vez que que vine en el año 96 yo vivía en Madrid y por casualidad con la banda mía de aquella época que se llamaba Lo Peor vinimos aquí, me trajeron, me dijeron vamos a ir a tocar ahí a una playa que te va a gustar yo no tenía ni idea, yo acababa de llegar y cuando vi la playa concretamente del Palmar me quedé muy enamorado ¿y aquí qué te quedaste? bueno, pasó un tiempo hasta que logré llegar aquí pero sí, en el año 2001 finalmente me raíste en la zona, en la Janda porque he vivido en San Ambrosio, en Conil, en Vejera ahí el triángulo ese que hay aunque hay que decir que su abuela vive en Cádiz no, mi abuela vive en Colombia en mi familia, una parte de mi familia vive aquí ah, vive aquí en Cádiz una parte de tu familia tu abuela es colombiana pero bien, bien en la parte digamos que por cierto va a venir a visitarme ahora ah, sí, bien, esta tarde noche allí has dentro de pocos días viene la abuela ah, estupendo, bien, bien bueno, pues tu abuela vendrá a visitarte aquí a Cádiz lo cual nos congratulamos pero los que quieran visitar el Chamito Candela esta noche y conocer su música a partir de las 20.30 en Fundación Cajasol claro, ah, puedo decirme por favor, lo que necesites que tengo a Fernando Tartaglia tremendo bajista argentino acompañándome y Andrés Mario Llampani en la batería también de Argentina también argentina y bueno, también tenéis la versión con teclados que tenéis que está Ulises Velázquez, un cubano también pero esta tarde no nos va a acompañar vamos en formato reducido para la Fundación en trío Cuba, Colombia, Argentina y Chamito Candela que es un título, un nombre, el de esta banda que hace honor también a un artista en este caso venezolano claro, sí, es un famosísimo percusionista de Venezuela y hay una canción que el grupo Dai Kiri le dedicó y cuando empezamos a formar este repertorio fue precisamente una de las canciones que escogí para cantar porque me gusta mucho y al final la gente empezó a llamarnos así y se quedó este nombre porque funcionaba era un nombre muy atractivo, muy pegajoso y nos gustó y así se quedó el Chamito Candela el Chamito Candela bueno, hemos oído una salsa pero aunque sean en cuatro acordes ¿qué otro estilo vamos a ver y oír hoy en la Fundación Cajasol? yo qué sé, podemos hacer como cumbias, ¿no? que... me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua y era la piragua de Guillermo Glovillo y era la piragua, era la piragua y la piragua por ejemplo, ¿no? qué bonito temas populares aparte de nuestros temas también, claro sí, claro, claro impregnado siempre de nostalgia, ¿verdad? la música, claro tiene un punto yo creo que eso lo da hay que decir, ¿no? la pobreza, la humildad siempre hace que un poco la temática de las letras sea alguna vez melancólica aunque también hay que decir que dentro de esa melancolía se sigue notando algo de felicidad indudablemente el pueblo latino es un pueblo alegre claro, hombre de esconder la pobreza la humildad el tipo de vida en el humor y en la fiesta y de eso sabemos aquí también porque evidentemente nuestra música popular en este caso el carnaval, el flamenco pues también muchas veces guarda o encuentra oxígeno claro o sea que te habrás sentido como en casa aquí estamos precisamente porque nos sentimos muy identificados con la cultura andaluza ¿no? con la forma de ser cuando yo llegué aquí empecé a ver cómo es la gente ese desparpajo esa forma abierta de ser de la gente de Cádiz la comida las costumbres ahí se ve uno reconocido identificado ¿no? Latinoamérica no es Castilla es Andalucía sí, sí qué bonita reflexión que Latinoamérica es Cádiz incluso ¿no? claro, claro concretamente si ya te vas a lo concreto es Cádiz claro qué bueno pues ya saben los que no puedan ir esta tarde noche a la Fundación Cajasol a ver y oír al Chamito Candela ¿dónde os podemos encontrar si no? bueno normalmente estamos siempre por ahí por yo diría desde Tarifa hasta Cádiz en cualquier chiringuito bar de de la costa estamos tocando casi siempre y en las plataformas digitales redes sociales imagino ¿no? también tenemos ahí nuestras páginas y todo donde la gente nos puede buscar saber de nosotros aunque somos un proyecto bastante nuevo estamos empezando entre comillas claro porque tú llevas ¿cuántos años llevas en la música Jaime? desde niño desde chiquito claro yo en Colombia ya a los 16 años tenía mi primera banda y a los 18 estaba ya haciendo giras y cosas de esas nos consta de esa etapa más movida ¿no? ahí estuve y bueno aquí no he parado nunca de hacer las cosas normales de un músico de colaborar con uno colaborar con otro aportar esa esa riqueza que tú traes de allí de Latinoamérica bueno pues Jaime Andrés Monzón el chamito Candela mientras que tú vas preparando alguna cosita yo voy a recordarle porque no perdónanos pero te queremos robar un poquito más de tiempo para que nos despidas en este este encuentro en esta charla que hemos tenido súper interesante de esas músicas antillanas que vas a ofrecer a partir recuerden a partir de las ocho y media en la Fundación Cajasol en tarada libre hasta completar aforo lo digo porque normalmente siempre hay bueno pues mucha demanda así que ya saben que vayan con tiempo porque a las veinte treinta Fundación Cajasol el chamito Candela Plaza San Antonio podrán disfrutar de música y de canciones como esta con la que nos vamos a despedir de este bloque así que cuando quieras sé que tú no quieres que yo a ti te queda siempre tú me esquivas de alguna manera si te busco por aquí me sale por allá lo único que yo quiero no me hagas sufrir por tu mal comportamiento te vas a arrepentir bien caro tendrá que pagar todo mi sufrimiento llorarás y llorarás sin alguien que te consuele así te darán de cuenta que si te engañan duele ahí estamos Enrique muchas gracias por la invitación gracias a ti chau